Una producción de Carlos Kildernops Hey mira, ahí hay un Playmobil, ¿qué te parece si vamos a golpearlo? Hmm, me parece una buena idea, vamos Hola pequeños muñequitos de Lego, ¿qué es lo que quieren? Jajajaja, será idiota, vamos ¿no, Dengar? Sí, nos vamos Esos idiotas no saben con quién se metieron Voy a llamar a mis refuerzos Y entonces fuimos, se puso Dengar detrás y le golpeamos Fue muy divertido Más idiotas de los que son no pueden ser ¿No saben que los Playmobil pueden volver como los moderadores de las arenas en masa? Es decir, pueden venir muchísimas más y golpeas a uno Nah, eso es imposible, eso es una leyenda urbana Ah no, pues entonces miren Será mejor que se lo contemos a los demás Aquí está, ya llegó, Maskman Oh no, es ese idiota que intentó matarme a mí y a Grandma Starkin No te preocupes, pequeño amiguito negro ya tendré tiempo para matarte ¡Ho, ho, ho, ho! ¿Pero ver a Makuta haciendo caca? Eh, eso no tiene ningún sentido Pero bueno, mientras que nos ayudes está bien Y aquí llegó el gran cantante Stormtrooper Negro Con su música para matar a los Playmobil ¡Ahí vienen! Eh... ¿No suena la música esa de 300? Esta vez no tenemos presupuesto Ah, bueno, no importa Bueno, venga, tirad la bomba Acabamos con esos estúpidos Playmobil Sí, 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 sí Ya me callo Ay, estos legos son unos tramposos ¿Qué te parece si vamos a hacer páridas como Fistro Man? Hmm, me parece una muy buena idea Vámonos Ahora acabaré contigo, estúpido Darth Vader Otro final muy raro Pero lo que me parece extraño es por qué no estaba el camión Pues porque nos lo han mangado Ah, ahora entiendo Ladrones